La Coordinación Estatal de Protección Civil ha hecho un llamado a la prevención. Se advierte un calor más intenso que en años anteriores en esta temporada. Carlos México Gamero aseguró que no van a dudar en pedir alguna declaratoria de emergencia para ayudar a la población. Es que el calor va a estar más intenso que en años anteriores. Y también nosotros no vamos o no nos va a temblar la mano para poder sacar alguna declaratoria para ayudar al ciudadano. Estamos esperando pronósticos de Conagua y los seguimos verificando día a día. Tenemos un buen contacto con ellos. Vamos a hacer juntas cotidianas con salud, con educación, con seguridad pública. El director de Protección Civil Estatal encabezó una reunión con distintas dependencias del gobierno del estado con el objetivo de conjuntar esfuerzos para realizar un operativo ante la temporada de calor. Ahorita la recomendación es que no salgan los niños al recreo o a educación física que la hagan realmente donde tengan domo. Es uno de los puntos a tratar en estas reuniones. Por eso las estamos haciendo cotidianamente. Aquí viene educación en conjunto con deportes para poder verificar todos ese tipo de temas y realmente salir con un saldo muy positivo o un saldo blanco. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.